día de hoy y vamos a hablar acerca de algo muy importante que está atravesando en toda la provincia con esta medida de fuerza que bueno nos encontramos con la noticia el día de hoy acerca de la atención del público al público de PAMI en este día miércoles y para eso tenemos comunicación telefónica con el secretario general de UTI quien es la unión de trabajadores del Instituto Nacional de Servicio Social para Jubilados y Pensionados hablamos de Roberto Forquea. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo Gelo, te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, la noticia del día de hoy es que con esta medida de fuerza, bueno, no hubo atención al público del PAMI. Sí, un estado de asamblea que en realidad es una serie de medidas que ya se venían tomando de la semana anterior. No es hoy día, sino una secuencia de... Pero bueno, básicamente te hablo del conflicto, es un conflicto de carácter salarial por la paritaria del año 2018 que todavía no está cerrada y estamos negociando la cláusula de revisión y bueno, no logramos explorar el conflicto porque el desfasaje de la inflación nos está debiendo más o menos un 20% y el ofrecimiento que hace el empleador es apenas un 3% que es insuficiente. Y tened en cuenta que cualquier mes de este año ha tenido una inflación superior al 3%. ¿Esto ustedes...? Bueno, esto es el núcleo del conflicto. Hoy día, a las 3 de la tarde, hay una paritaria, o sea que está la posibilidad de que hoy día esto se solucione o no. El resultado de la paritaria de esta tarde indicará los pasos a seguir. Ojalá que haya un entendimiento, un principio de entendimiento para que podamos retomar a la normalidad y si no, bueno, estudiaremos de qué manera continuamos el conflicto. Claro, lo que suceda esta tarde va a determinar, bueno, si ustedes tomarán alguna otra medida de fuerza. Seguramente, seguramente que sí. Así que bueno, estamos a la espera de lo que ocurra esta tarde. Y bueno, el diálogo nunca lo hemos cerrado, siempre ha estado abierto, pero bueno, el ofrecimiento es muy, muy exilio, no, de ninguna manera, cubre el desfasaje de esta información que se ha descontrolado. Y bueno, estamos en esa lucha. ¿Ustedes están, obviamente, queriendo cerrar esto con los números que están pidiendo o puede haber un acuerdo intermediario? Bueno, depende del ofrecimiento. Si el empleador hace un ofrecimiento razonable, bueno, lo estudiaremos y veremos cómo seguir adelante. Lo que pasa es que si el desfasaje es del 20% y el ofrecimiento apenas del 3%, estamos muy lejos. Si hubiera un ofrecimiento, una mejoría, digamos, en ese ofrecimiento y la posibilidad de discutir de qué manera podemos llegar a acudir ese desfasaje, bueno, no habría ningún problema en dialogar y de qué manera se puede solucionar. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido y lo único que vamos a decir es un 3% que, por supuesto, no podemos aceptar. Y bueno, esperemos que el día de hoy podamos estrabar esto. Más allá de esta situación que ustedes vienen luchando ya hace un tiempo, ¿cómo está la situación del PAMI en este 2019? Bueno, ese es un tema que, digamos, o sea, lo que quiero decir es que este conflicto no tiene nada que ver con la situación del PAMI, sino que es un conflicto netamente solarial. Bueno, yo creo que del PAMI no escapa a las problemáticas del país. El PAMI está dentro de la Argentina, la Argentina está pasando por un momento muy difícil. Bueno, para mí también hay colectazos de esa crisis, o sea, por ahí no... No, no hay algunas carencias que agradecen justamente a esto, pero en general creo que la pregunta debería hacerse algo al jubilado, que ellos son los que están... Claro. Son los beneficiarios de la obra judicial y quienes son mejor pueden evaluar en qué estado están las prestaciones del Instituto. Bien, entonces, esta tarde, a estar atentos a lo que suceda, nos repetías que a las 15 comienza nuevamente esta reunión. Esta tarde para las 15, en la paritaria, en la paritaria era para ayer, y se suspendió para hoy, ya venía sufriendo sucesivas posteriaciones, así que esperemos que hoy se concreta la paritaria y podamos arribar a un principio de acuerdo. No creo que podamos obtener todo lo que pedimos, pero bueno, si hay un ofrecimiento razonable, reitero el término razonable, ojalá que podamos detraer esto y volver a esa anomalía. Y en caso de no ser así, bueno, ustedes... Bueno, ahí analizaría a la mesa nacional cómo sigue el conflicto, o de qué manera encauzamos esta situación. Y seguramente puede ser un plan de lucha, pero bueno, ya eso es una especulación. Esperemos a ver lo que pase esta tarde. Bien. Muchísimas gracias entonces, Roberto, por estos minutos de contacto. No, está bien. Gracias a ustedes por llamar. Bien. Ahí escuchamos la palabra de Roberto Forkea, quien es el secretario general de UTI, de la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. La noticia era de que, bueno, también como viene sucediendo esta gran lucha salarial, en este día miércoles no habrá atención al público del PAMI, es lo que encontramos nosotros en los titulares de los diarios, es por eso que queríamos tener esta nota en la mañana del día de hoy. Seguimos escuchando música cuando la temperatura nos indica que estamos llegando a los 16 grados en toda la...